¿Qué es la lluvia de la ciudad? O sea que antes de la tardecita vamos a tener estas casas inundadas. Bien, las noticias no son alentadoras, va a seguir la lluvia y va a seguir creciendo. Sí, sin duda la previsión es que hasta el jueves va a seguir lloviendo. De hecho el puerto Andresito está creciendo, está en creciente, así que acá va a seguir creciendo todavía más. De manera que estamos trabajando con la gente de obra pública, previniendo cualquier complicación, fundamentalmente en la parte de recursos humanos. Ya hemos sacado también casillas, como usted ve, que estaban abajo. y colaborando un poco en este tema. Doctor, bueno, seguramente están trabajando en conjunto con lo que son los bomberos, defensa civil y en permanente estado de alerta. Absolutamente, defensa civil y bomberos con equipos y los nuestros. Y la verdad que un trabajo solidario, pero por otro lado bien hecho. Bien hecho, bien hecho. ¿Cómo sigue esto? ¿Van a dejar una guardia permanente aquí para estar al tanto de todo lo que está sucediendo? Así es, con la gente de prefectura y con toda nuestra gente vamos a estar controlando. De cualquier manera, evacuando estas tres familias, digamos que tendríamos resuelto el problema, por lo menos hasta mañana, habrá que ver mañana hasta qué niveles llega. ¿Los barrios cómo están? Bueno, los barrios estamos evidentemente en una situación de tanta lluvia. No hay que olvidarse que en algunos barrios, puntualmente 25 de mayo, 1 de mayo, teníamos previsto empezar a entoscar. Durante dos días trabajamos nivelando, retirando ramas. Y cuando teníamos que empezar a entoscar empezó a llover. Y esto nos paralizó. Y yo como veo, esto va a ser paralizado por varios días. Por otro lado, también hay barrios que son ya complicados, como Bicentenario, porque tienen las napas muy altas y viviendas que se han construido prácticamente sin levantar el suelo. Entonces están con complicaciones. Hemos tenido también un problema en una vivienda del calle Alverdi, que la empresa que está haciendo el empedrado dejó montañas de piedra. Hoy vemos, con alguna preocupación obviamente, que al hacer calles de cordón cuneta y empedrado, y calles con mucho desnivel, el agua baja con mucha más fuerza y por ahí cuando puede escaparse, produce más daño. Cuando el agua se iba diluyendo en la bajada, al no haber cordón cuneta, el daño final era menor. Pero ahora como viene bajando con mucha fuerza el agua por los cordones cuneta, cuando llega al final de la pendiente, genera algún tipo de complicaciones. Así que esas cosas también vamos a tener que ir previendolas con las empresas que están construyendo, que son empresas de posadas, y por supuesto con nuestra presencia también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!